La lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. La lectura del ángel irá por delante para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Sus alas te refugiarán. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acogerá a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre, mi Padre Celestial. El Espíritu del Señor. ¡Gracias a ti, Señor Jesucristo! Antes de comenzar esta mañana, deseo tomar esta oportunidad para presentarme, porque probablemente todos están preguntando, ¿Quién es esta cara desconocida esta mañana? Soy el Padre Dord Vick, su sacerdote de la diócesis de Arlington, Virginia. Vicario parroquial en Alexandria, Virginia, en la parroquia de San Luis. He sido amigo durante largo tiempo de los friiles. Es un gusto estar aquí. Soy gran devoto de WTN y gran admirador de la labor de la Madre Angélica. Así que es maravilloso ser parte de esta gran labor de WTN el día de hoy. Gracias, Padre. El día de hoy, en la festividad de los ángeles de la guarda, la iglesia hace pausa para reflexionar sobre aquellas criaturas que sin duda están entre las más misteriosas, magníficas y algunas de las criaturas más poderosas en la jerarquía de la creación, los ángeles. Su existencia frecuentemente queda registrada en las Sagradas Escrituras y, como sabemos, su papel en la historia de la salvación es muy importante. En aquella maravillosa homilía que tuvieron en el edificio de las lecturas para los arcángeles hace un par de días atrás, escuchamos que la palabra ángel misma denota una función más que una naturaleza. Así que el nombre ángel mismo nos dice lo que hacen los ángeles. Son mensajeros. Lo que ilustra el punto. Los ángeles cumplen con su nombre. Aparecen como mensajeros en los momentos más claves de la historia de la salvación. La anunciación, el huerto en Getsemaní, cuando los ángeles acuden donde Cristo. Y quién puede olvidar la hermosa imagen de la natividad cuando los ángeles acuden a los pastores. Y estos son solo unos pocos ejemplos del Nuevo Testamento. Por seguro hay muchos otros también, todos los cuales han de mostrarnos que cuando se trata de la historia de la salvación, los ángeles están en todas partes. Oh sí, los ángeles se mantienen muy ocupados, mucho más ocupados que los sacerdotes. Sin embargo, irónicamente, los ángeles, esas magníficas criaturas tan activas en nuestras vidas y en el plan providencial de Dios, a menudo son descuidados y olvidados por la mayoría de las personas. Escuchen la forma en que el Cardenal Newman describe los ángeles en uno de sus sermones. Él escribe, Los ángeles están empleados activamente en la iglesia. Se dice que atienden a los espíritus, son enviados para atender a aquellos que son herederos de la salvación, citando hebreos. Y luego dice, Ningún cristiano es tan humilde que tenga ángeles que los atiendan si vive por fe y por amor. Porque a pesar de ser tan grandes, gloriosos, puros y maravillosos, que la mera visión de ellos, si se nos permitiera verlos, nos haría caer al suelo, son nuestros compañeros siervos y compañeros trabajadores y con cuidado vigilan y protegen incluso a los más humildes entre nosotros, si somos de Cristo. No nos olvidemos de los ángeles. Qué maravilloso es que cada uno de nosotros tenga un ángel para que nos cuide. Y permítame decir que algunos de nosotros hemos mantenido a nuestros ángeles bastante ocupados, ¿cierto? Pero después de haber dicho todo esto, debemos hacer pausa y preguntarnos cosas muy importantes. ¿Qué nos enseñan los ángeles hoy? Su existencia, ¿qué significa para nosotros al celebrar esta festividad? Bueno, creo que es seguro decir que la existencia de los ángeles nos enseñan y nos recuerdan dos realidades muy importantes. La primera realidad es una realidad acerca de nosotros mismos y la segunda realidad es una realidad acerca de Dios. Tomemos un vistazo a estas dos cosas y veamos qué podemos descubrir. Primero, los ángeles nos recuerdan de algo acerca de nosotros mismos, el hecho de que no somos el centro del universo. Es algo importante de mantener en mente. A menudo podemos vivir con la ilusión de que los seres humanos, tan curiosos que somos, somos el centro del cosmos. Y es una ilusión que en gran parte es resultado del pecado original. Es el problema de los discípulos esta mañana. Entre nosotros, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Mi ombligo es el centro del cosmos. Tenía un profesor en el seminario quien llamaba a esto la yología en lugar de la teología. Se trata del yo. Todos inherentemente nos enfocamos en nosotros mismos. Es parte de nuestra naturaleza herida. Así que los ángeles nos recuerdan nuestro lugar en la creación. El hecho de que somos bastante pequeños y en cierto sentido, algo insignificantes en la gran perspectiva de todo. Pero los ángeles también nos enseñan algo más. Los ángeles implícitamente nos enseñan algo acerca de Dios. El hecho de que Dios es humilde. Piensen sobre ello un momento. Si ustedes o yo fuéramos Dios, sé que es una idea terrible, pero si fuéramos Dios y tuviésemos la opción de tomar una naturaleza angelical o humana, ¿cuál elegiríamos? Creo que sería seguro decir que para la mayoría de nosotros no sería muy difícil tomar esa decisión. Querríamos estar entre los ángeles y no entre los seres caídos. Querríamos estar entre los ángeles y es comprensible. Piensen en algunos de los beneficios. No hay sufrimiento, no hay inconveniencia corporal, inteligencia inmensa, conocimiento infundido directamente. Creo que el padre John y yo estaremos de acuerdo en que esto hubiera sido un don muy útil en el seminario. Tener el conocimiento infundido. Las obras, todo lo tienen. Pero esto no es lo que Dios eligió ser. Esto no es lo que Dios eligió ser cuando vino. Cuando en el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nació de una mujer en una pequeña cueva rocosa en un pequeño pueblo sin nombre de Nazaret. Qué misterioso es Dios, qué humilde es y qué agradecidos debemos estar de que Él sea así. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios es humilde. Tenemos algo que los ángeles no tienen. Un tesoro de valor inmenso e incalculable. Incluso en nuestra pobreza y en nuestro dolor, somos mucho más ricos que el más poderoso y magnífico de los ángeles, porque poseemos el don de Cristo mismo. San Maximiliano Colve, el gran franciscano, en cierta ocasión escribió, Si los ángeles pudiesen sentirse celosos de los hombres, sería por una razón, la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión. Caray, vale la pena pensar en ello. Qué don tan valioso les ha dado a los hombres Dios. Así que hoy en esta gran festividad, rendimos honor a los ángeles. Sí, por supuesto, debemos de rendirles honor a los ángeles, pero también regocijémonos. De ser hombres. Después de todo, ¿acaso el Hijo del Hombre no eligió morar entre nosotros? Cuando en breves momentos escucharemos esas maravillosas palabras de consolación. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. La pregunta es, ¿abrimos nuestros corazones? ¿Lo escuchamos cuando nos habla? Hijo mío, ¿me recibirás? Me he entregado a mí mismo, mi corazón, cuerpo, sangre y divinidad por ustedes. Hijo mío, ¿verdad? Hijo mío, ¿verdad? Hijo mío, ¿verdad? Hijo mío, ¿verdad? Gracias.